La idea, y no voy a leer esta ahorita, o sea, voy a como hacerlo improvisado y luego igual me remito a mis notas aquí en el readme. Y después de la plática puedo, puse todo el código en un repo de GitHub y puedo compartir esa URL con todos, con los organizadores, con Daniel, para que se los comparta. Sí, pues un real-time message bus. Pues Redis es un key value store, pero hace varias otras cosas también. Y una cosa que salió hace no tanto tiempo en Redis se llama Redis Streams. Redis Streams es un append-only log, básicamente, que puedes usar para poner mensajes en un stream que tiene un nombre. Y luego tú especificas como una serie de key value pairs que pones ahí en cierto stream con esos keys y values. Y ya puedes leer como ese mensaje de ese stream o, pues, todos los mensajes de ese stream con varios tipos de queries. Cada mensaje tiene un ID. El ID se compone de un Unix timestamp that's accurate to milliseconds. Y luego un guión y un número que normalmente es cero, pero si hay dos mensajes que se publican en el mismo stream, en el mismo milisegundo que puede pasar si tienes como cosas de alta frecuencia poniendo mensajes en estos streams, pues habrá un guión y luego un número que se incrementa para diferenciar esos mensajes. Así que cada mensaje en Redis Streams tiene un Unix ID, que nada más repitiéndome, o sea, es como Unix timestamp, guión y luego el número, que normalmente es cero, pero puede incrementarse si hay que desambiguar como los IDs de los mensajes. Y cada mensaje que se pone en un stream tiene que tener un ID. Si no especificas un ID cuando lo pones en un stream, Redis te genera uno. Y puedes especificarlo también con la regla de que cada mensaje tiene que tener un ID que es más grande que todos los IDs de los mensajes existentes en el stream. Así que es un Apanel Log donde los IDs siempre se van incrementando. Y soporta o pues te da varias funciones de queries en este stream para pues agarrar, no sé, todos los mensajes que vinieron después de este ID. O todos los mensajes de aquí en adelante. O los últimos diez mensajes de aquí para atrás. Esos mensajes se quedan en Redis hasta que se publican más mensajes en el stream y eventualmente este, pues se implementa como un ring buffer. No sé si ustedes topan este data structure. Es muy sencillo. Un ring buffer es un arreglo, es una lista que tiene como un tamaño máximo. Y cuando ya has puesto como un número de mensajes que excede como el número máximo de mensajes, los más viejos desaparecen del stream. Pero mientras no se han botado por la parte de atrás básicamente de tu arreglo, ahí están y los puedes ahí como leer las veces que quieras. En Python hay varias librerías para trabajar con Redis. Uno se llama RedisPy, ese es el más famoso. En esta plática yo voy a usar uno que se llama AIO Redis, que es un clon básicamente de RedisPype, pero te permite usar Redis en un event loop, en AsyncIO. Porque FastAPI, el framework que vamos a usar para leer los mensajes de Redis y los mandarlos por WebSocket a un cliente, para que tenemos como real-time messages que van a como un web client, FastAPI corre sobre AsyncIO. Es un Async Web Framework muy parecido a usar como cualquier framework de Node que corre en un event loop. Y en poco tiempo tiene ya una comunidad como bastante choncha y está agarrando mucha fuerza. Si quieren hacer cosas en un event loop, o sea, cosas real-time, video streaming, real-time messaging, ese tipo de cosas en Python, recomiendo altamente FastAPI. Bueno, ahorita voy a escribir código y vamos a ver más o menos cómo funciona FastAPI, cómo funciona AsyncIO y pues cómo funciona esta idea de hacer un message bus con Redis y FastAPI. Pues, para repetir un poquito nada para que se entienda bien qué es lo que vamos a hacer. Vamos a suponer que tenemos un sistema como un stack donde hay varios elementos en nuestro stack que publican mensajes a Redis. Publican eventos, por ejemplo. Y queremos hacer como un servicio en nuestro stack que puede leer como de esos Redis streams donde están publicando como otras cosas sus mensajes. Leer esos mensajes de esos Redis streams y mandarlos a un web client por WebSocket. Así que un web client se conecta a FastAPI, a nuestro servidor que vamos a escribir aquí, por WebSocket. Dice, yo quiero todos los mensajes de tal stream y el código que escribimos aquí, FastAPI, va a leer los mensajes de ese stream y luego pues mandarlos al web client por WebSocket. Y pues, primero de nada, quiero enseñarles un poco de cómo se ve FastAPI. Es un framework ahí muy, muy sencillo, mucho más sencillo que Django, por ejemplo. Se parece un poco a Flask, solo que todo es async. Pues, van a ver que hay como estos async, ¿cómo se llama? Esa cosa aquí, like an async declaration of a function. En vez, para nuestros endpoints, en vez de tener como NAS def. Y para correr FastAPI es muy sencillo. O sea, nada más creas una instancia de FastAPI y luego usando decorators defines como tus endpoints. Vamos a tener un endpoint normal que es echo NAS para que vean que sí funciona. Entonces, voy a correr FastAPI aquí. Y voy a mover esto hacia acá. Y eso lo voy a hacer con este comando aquí, usando Ubicorn. Podrías usar el DevServer de FastAPI, pero recomiendan que incluso para desarrollo usas Ubicorn. Entonces, eso es parte de las dependencias para este proyecto. Pueden ver las dependencias aquí. Son muy pocas. O sea, para lo que vamos a hacer aquí, estamos usando FastAPI, Ubicorn y AI Redis. Son las únicas dependencias. Y luego instalé un poco, un par de como DevDependencies, MyPy y PlayKey, NAS, para tener como type checking en mi código. Porque también este código lo vamos a escribir con typeends. Estas son las Devs. Básicamente son estas tres. Y voy a correr aquí el DevServer. No el DevServer, pero correr como el servidor usando Ubicorn. Ah, pues claro, nada de esto va a funcionar porque tenemos unas vistas que son totalmente inválidas aquí abajo. Ok, ya arrancó el servidor. Y ya, si queremos, podemos mandar por Google un request a localhost 8001. Y vamos a ver que nos respondió con un not found. Si, este, mandamos un request a este endpoint aquí, a este path de echo, pues nos va a devolver, NAS, un, un, este, empty dictionary. No había acuerdo en JavaScript, ¿no? Y voy a hacer la misma prueba. Eso funcionó, qué bueno. O sea, ahí está nuestro empty, empty dict que se regresa. Voy a hacer la misma prueba con este endpoint de WebSockets. Aquí ven más o menos cómo hacen un endpoint de WebSockets. Usan el decorator de app.webSockets en vez de app.get, o app.post, o app.patch, o lo que fuera. Y luego esto, o sea, tu view tiene que aceptar un argumento que es un WebSockets. Y vamos a conectar, bueno, aceptar la conexión del WebSockets. Y luego vamos a mandar JSON al cliente, nada sin empty dict. Entonces, voy a usar un WebSockets client aquí, que es este WebSockets, que instalé para como hacer esta plática. Y voy a conectar a Echo WebSockets. Y ya ven que estamos conectados aquí a este endpoint. Y ya el servidor nos mandó como un empty, un empty algo, pero un empty dict. ¿No? Yo podría, si quisiera, hacer el import de Async.io, el standard library. Podría, por ejemplo, hacer un sleep. ¿No? Por un segundo, por ejemplo. Y luego mandar, este, otro empty dict por este endpoint. Y van a ver que recibimos uno y un segundo después recibimos otro. Nada, es para que lo vean de nuevo. O sea, voy a conectar con WebSockets a este endpoint. Vamos a mandar esto al cliente. Vamos a mandar, este, perdón, vamos a como dormir y esperar un segundo. Y luego vamos a mandar otro, este, algo y todo, o empty dict. Y pues ya ven que recibo dos aquí. Ahora vamos a hacer algo mucho más chido. Vamos a escribir, como muy rápidamente, un endpoint que se llama proxy stream. Y proxy stream, este, lo que va a hacer es leer, o sea, va como a hacer un connection a Redis, usando esta librería AI o Redis, y va a leer mensajes del stream que especifica el cliente. Ya ven aquí en el path, en el WebSocket Decorator, aquí justo arriba de nuestra vista, una parte del path que se llama stream, esta cosa se captura como un keyword argument en los argumentos que se pasan a esta función aquí de la vista. Y podemos incluso decir que este keyword argument queremos castearlo a un string. Eso sería lo más obvio, pero FastAPI es muy chido. Se usa Python type hints de una, como muy buena manera. Y podríamos decir que vamos a hacer un cast de este argumento a un int. Y si alguien intenta pegar este endpoint con algo que no se puede castear a un int, pues FastAPI les va a mandar un 400 y les va a decir, pues, el argumento que pusieron en esta parte del path no fue válido. Pero nosotros lo que queremos es un stream, queremos el nombre de un stream de Redis que nuestro cliente que está conectando por WebSocket quiere leer de ese stream. Y luego tenemos unos cuantos argumentos más que voy a explicar después, pero que van a darles como más flexibilidad con esta cosa que estamos haciendo, con este endpoint, proxy stream. Su función es básicamente hacer proxy de cualquier stream. Vamos a hacer reload esto para ver si de repente nos hace paro con type hints, porque parece que ahorita no está haciendo su chamba. Por alguna razón no quiere ahorita. Oh, puede ser porque, más bien, yo sé porque, creo que es porque esta cosa no es un valid file. Ándale. Aquí ya tenemos este MyPy diciéndonos cosas. Y aquí nos dice, pues, que el return value de esta función, que hemos dicho que es un list of messages. Message aquí es un type que declaré como para ayudarnos con escribir este código. Esto va a ser un tuple de bytes, bytes, y luego un div de bytes a bytes. Y, pues, sería mejor hacer un name tuple, pero no es un name tuple, nada, tengo un tuple aquí. Y, este, lo que tenemos en la primera posición es el stream name, pero va a ser en bytes. El message ID, que también va a ser en bytes. Y luego un div de bytes a bytes, que es el div de key value pairs, que están en un message que leemos de redis. Estoy haciendo este type nada más para que yo pueda declarar un type para lo que vamos a leer aquí de redis. Entonces, ya vemos que MyPy nos está haciendo el paro. Aquí MyPy nos dice, esto no tiene un return statement. Hemos dicho que regresa un list de messages. Entonces, eso no se va a quejar de eso porque ahorita esto regresa none. Vamos a hacer primero el default case, que nada más esta función que nos va a ayudar va a ser como el default case. Si no pasamos un latest idea, un last end messages, nos va a regresar a todos los mensajes que están de aquí, que se publican de aquí en adelante en este stream. Ahí vamos a usar una función que se llama xread, que es una función para leer de un stream. Entonces, vamos a usar aioredis.xread. El primer argumento que acepta es un arreglo de una lista de streams. Nada más vamos a incluir como este único stream que pasó nuestro cliente aquí. Y este, sí es xread, ¿no? Sí es xread. Ah, perdón. Esto sí es un error ahí como bastante obvio. No vamos a usar esta librería aquí. Vamos a usar la instancia de redis, la conexión a redis que se pasa aquí a esta función. Entonces, vamos a hacer un xread de redis y vamos a tener un timeout de timeout miliseconds. O sea, si no puede leer nada en 60 segundos, porque no se publica un nuevo mensaje en este stream, va a, pues, levantar una excepción. Ya con eso podemos empezar aquí. La primera cosa que vamos a hacer es crear como nuestro redis connection. Usando este, aioredis.createRedis. Entonces, vamos a tener redis aquí, equal aioredis.createRedis. Esto lo tenemos que hacer en await, porque esto es un async function, aioredis.createRedis. Y vamos a pasar aquí el redis ID del redis server que está corriendo en mi máquina ahorita, que va a ser este localhost. Probablemente podría poner localhost, pero esto estoy seguro que funciona. Y corre redis normalmente en este puerto de 6379. OK. Eso parece que está bien. Y ahora lo que vamos a hacer es, básicamente, en un while loop, loop forever, básicamente, o con tal loop hasta que el cliente que está conectado o hasta que el cliente quede conectado. O sea, si se desconecta el cliente, pues, ya vamos a dejar de hacer looping y return from this function. O que nuestros reads, que mandamos aquí a esta función de read for stream, que no hagan un timeout. Y los mensajes que leemos por este stream, los vamos a mandar al cliente por WebSocket. OK. Pues, la primera cosa que voy a hacer es, nada, es declarar como un empty list de messages aquí. Vamos a tener messages. Va a tener un type de list of message. Y vamos a inicializarlo aquí a un empty list. Todavía no voy a tocar esto. Esto es como para después. Voy a invocar read from stream and handle, like, an exception, any exception that's raised by this function. So, I guess we'll just try messages equals away read from stream. Y tenemos que pasarle, pues, por lo menos, la conexión a Redis y el nombre del stream. Pero también vamos a pasarle estos argumentos aquí que voy a explicar después. Latest ID y last add. Si tenemos cualquier tipo de exception, por ejemplo, un timeout, o sea, voy a hacer algo lazy o chafa aquí y no especificar como el type of exception específica que levanta, pero pues, bueno, como handle cualquier exception. Si tenemos un exception, vamos a usar nuestro logger para decir, este, read from stream timed out, ¿no? No es para que... Si no es para que nuestros clientes entiendan qué pasó y a lo mejor incluyo también el exception. Si no tenemos nuevos mensajes, porque acuérdense que hemos inicializado este variable de mensajes a un empty list, si después de hacer este try, después de intentar hacer este read, seguimos con un empty list porque esto levantó un exception o incluso porque intentamos leer aquí nuevos mensajes de stream, pero no había nada nuevo después de 60 segundos, vamos a hacer lo mismo, básicamente. If lane messages equals zero, vamos a hacer un return. Y cuando hacemos un return de esta función, lo que va a pasar es que el client que conectó a este endpoint por WebSocket, esa conexión se va a romper y el client automáticamente como se va a desconectar. Y si quiere como seguir leyendo este stream, tendrá que volver a conectarse a este endpoint. Entonces vamos a invocar aquí logger.info. no sé, este. No new messages read time. Oh, interesante. Como ya estoy haciendo eso ahí arriba, a lo mejor no es necesario. Porque esto lo va a loggear como dos veces, de hecho. Entonces, esto igual y podemos nada más hacer un pass aquí. Y aquí vamos a tener no new messages read, retimed out, forward stream, stream. Ok. Esto tampoco lo vamos a ver ahorita. Y casi terminamos como la implementación inicial. Nos vamos a preparar nuestros messages para que los podamos mandar al cliente. Por el web talking. Entonces, lo que vamos a hacer es for message and messages. Vamos a hacer un update de lo que es nuestro latest ID. Ok, pasamos un latest ID que inicialmente es none, pero queremos seguir como actualizando ese latest ID para que sepamos precisamente cuál es el latest ID del último mensaje que hemos leído exitosamente de este stream. Para que en los siguientes reads no seguimos leyendo mensajes que ya leímos y que ya mandamos a nuestro cliente. Y así garantizamos que no duplicamos ningún mensaje y que tampoco podemos saltar o perder ningún mensaje tampoco. O sea, es básicamente imposible. Entonces, vamos a actualizar el latest ID a este... Vamos a acordarnos. Este message es un tuple de bytes, bytes y este dict. Y el segundo elemento del tuple es el message ID en bytes. Entonces, eso vamos a decir que es message one. ¿Cómo es esto? Oh, decode, sorry. Decode. Vamos a... Porque estos son bytes y queremos decodearlo a un string usando este encoding de UTFA. Y después vamos a hacer un append de este message. Vamos a preparar un message y hacer un append a nuestro arreglo de prepare messages. Vamos a hacer prepare message append. Y este message que vamos a poner aquí va a tener como dos keys. Un message ID. Que eso lo podemos agarrar. De esta cosa aquí. Y también un payload que vamos a, pues, básicamente poner este dict de bytes. Vamos a ponerlo ahí en el payload. Esto va a ser muy feo. O sea, perdónenme por esto, pero pues va a funcionar. Esto ahorita son bytes. Es un dict de bytes a bytes. Nada, les voy a hacerle un cast a un string. O sea, esto es feo. O sea, esto tendríamos que hacerlo más bonito si este código fuera para producción. Pero esto sí nos puede servir para lo que estamos haciendo. ¿De qué se está quejando? Ah, claro. Ok. Eso está bien. Y ya lo que vamos a hacer es mandar estos mensajes al client. Handling these two exceptions here. Por si el cliente ya se desconectó. Y ya vamos a return de este function también. Bien. Entonces, eso sería nada más try await websocket.send json. Vamos a hacer un json de estos prepared messages. Mandarles todos los mensajes. No los que se me hicieron. Y. Y cateamos una de estas dos cosas aquí. Ah. Pues. Vamos a. Ah. 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 a este stream de text. Y lo que Redis me devuelve es este message ID que como ven incluye el Unix timestamp y luego un guión y un número que se va incrementando para desambiguate los mensajes con el mismo ID. Ya han visto, estoy agregando varios mensajes a este stream de text. Y ahora voy a conectar a nuestro stream endpoint, stream slash test, porque ese es el nombre de stream del cual estoy leyendo. Entonces vamos a conectar a stream slash test y ya vemos que estamos conectados aquí. No estoy recibiendo como ninguno de esos mensajes porque acuérdense que el default behavior aquí es leer todos los mensajes going forward, leer todos los mensajes que se publican después de que el cliente se conecta. Entonces si hago un ad aquí, este, oh, eso no, algo está pasando ahí. Ah, claro, claro. Me está, se está quejando de que usé un Unsupported URI scheme para conectarme a Redis y eso, eso sí es correcto. Intenté conectarme a Redis usando el protocolo de HTTP, eso no va a funcionar. Entonces, corrigiendo el scheme y corriendo esto de nuevo, esto debería ya de funcionar. Entonces voy a conectarme otra vez a este endpoint. Y pues pueden ver, estoy agregando varios mensajes al stream. Voy a conectarme otra vez con WebSellcat. Y pues vemos que el cliente aquí, WebSellcat, conectó exitosamente a este endpoint. Esto está en los logs de Fast API. Y ya sí publicó un nuevo mensaje. Ah, pues ahí está. Se mandó y nuestro WebSellcat lo recibió aquí, que tiene este message ID y este payload. Y si estuvieran como haciendo una cosa para la producción, pues tendrían que parsear este order dict de bytes que apunta a bytes para que realmente sea un dict de strings que apuntan a strings y podrían publicar eso. Eso sería JSON totalmente válido y hasta se podría parsear como por JavaScript fácilmente para que el cliente que usa un WebSellcat para conectarse al servidor puede leer como object literals con keys y values. Y también con el message ID porque ese message ID puede ser muy útil para el cliente. ¿Qué tal si el cliente también quiere acordarse como cuál es el ID del último mensaje que he leído? Para si yo me conectara después, ven como esta cosa aquí de nuestro WebSellcat endpoint acepta también un argumento de latest ID. Bueno, el cliente, si perdiera como la conexión, pero se acuerda de cuál es el último ID en un stream de un mensaje que leyó, podría pasar este latest ID al WebSellcat endpoint cuando se conecta para que nuestro proxy stream view, en vez de empezar con un latest ID que es none, empieza con un latest ID que tiene como un cierto valor para leer todos los mensajes que vienen después de ese latest ID. Eso es lo que tenemos que hacer ahorita. Porque estamos usando read from stream, pero read from stream no está haciendo nada con latest ID. Y eso no es correcto. Tenemos que, como handle this case here, read everything after latest ID with latest IDs on. So if latest ID is not none, then we're going to usar xread, pero también vamos a pasar aquí un latest IDs list con este latest ID. Ven que cuando invocas este xread con este library de AIO Redis, tienes que pasar una lista de streams. También tienes que pasar una lista de latest IDs. Y estos latest IDs harían un zip con los nombres de los streams para que este latest ID corresponde a este stream aquí. Y si tuviéramos otro stream, pues, el segundo latest ID aquí correspondería a este latest ID aquí. Y esto está bueno porque ya lo que va a pasar es que podemos, como estamos aquí haciendo el set, seteando como el latest ID, al latest ID de cada mensaje que leemos de Redis, nuestro endpoint ya va a funcionar de como una manera correcta. ¿A qué me refiero con eso? Este, si el client se conecta aquí a este endpoint, le mandamos un mensaje de hola a todos, pues lo va a recibir. Y si le mandamos un nuevo mensaje, aquí no va a recibir dos mensajes después, nada va a recibir uno, nada es el nuevo mensaje aquí, hola chicos. Y si le vuelvo a mandar hola a todos, pues vemos que solo está recibiendo ese mensaje aquí. No hay manera de que pueda perder un mensaje. O sea, eso es como una cosa muy bella de usar Redis, de usar Redis streams y de usar un depend only log en general para mandar este tipo de datos, un event stream, por ejemplo, a un cliente. Y vamos a hacer una cosa más, o un par de cosas más muy rápidas. Uno es este, hacer, usar esta cosa de last end. Esto es para dejar que nuestro cliente cuando se conecta al principio a este endpoint, en vez de solo leer como mensajes que se publican de aquí en adelante, igual y dice, yo quiero los últimos 15 mensajes. No importa cuándo se hayan publicado, incluso si fue hace como 20 minutos, quiero los últimos 15 mensajes y después de eso, quiero todo que se publica de aquí en adelante. Y para eso, vamos a como handle este case aquí, de read the last end messages using xred range, en vez de xread, es otro método de Redis para leer de un stream. Entonces, si last end is not none, vamos a usar xred range aquí. Y esto es un poco más complicado porque xred range, bueno, acepta dos argumentos. Nada es un nombre de un stream y no un arreglo de stream. Nada es un nombre de un stream, no sé exactamente por qué, no les puedo decir bien por qué es así. También acepta un un count art que vamos a pasar last end aquí a este a este count. Y esto es como MyPy haciéndonos un paro porque nos está diciendo incompatible return value type. MyPy, lo que what it got was a list of a tuple of bytes and then like a dict of bytes and bytes and it expected inside this tuple, not just bytes and then a dict of bytes and bytes, it expected, bytes, then bytes and a dict of bytes and bytes. What is missing es el nombre del stream. Entonces nosotros vamos a básicamente como arreglar esto haciendo algo así. Vamos a agarrar como el into m0 and we can look at it. It's going to be no, no, no. What we need here sorry, is the name of the stream. The name of the stream and that we will encode two bytes using UTF-8 and then we'll just take the other field in that message for like m in this guy here. No, that's not quite right. Perdón, o sea, no, no, no tengo tiempo para pensarlo bien ahorita. Ajá, sí. Lógicamente va a ser así. Vamos a leer los mensajes y luego los vamos a transformar para que tengan la misma estructura que estos mensajes que se leen cuando usamos un X-League. Y ya, esto está chido porque van a ver que va a desconectarme de aquí, pues ya remisión el servidor. Y voy a conectarme otra vez, pero esta vez voy a pasar este last end argument de tres, de leer como cuando me conecto los últimos tres mensajes que se han publicado a este stream y de ahí en adelante pues nada más los nuevos que se publican al stream. Y si hago eso van a ver que en cuanto me conecten estoy leyendo tres mensajes aquí. Pues esto es excelente y si publico nuevos mensajes pues solo voy a leer estos nuevos mensajes que se publican a este stream. Más para que lo vean de nuevo. Si fuera a conectarme con un last end de dos en vez de tres pues voy a leer los últimos dos que fueron este de hola nuevo y hola a todos y si sigo publicando nuevos mensajes aquí pues nada recibo esos mensajes. Y pues la última cosa y esto es voy a tener que copiar y pegar el código porque no hay tiempo como para realmente pensarlo bien. la última cosa es agregar un argumento aquí a este endpoint y nada es una cosa como rápida de FastAPI ven que este stream está en el path de este endpoint y por eso se captura como o se pasa este stream como un string a esta función. LatestID LastEnd y MaxFrequency no los ven aquí. Si tú tienes un path que no tienen estos argumentos como de LatestID LastEnd MaxFrequency lo que fuera donde se capturan esos argumentos es más bien del query stream. Como ya vieron cuando me conecté yo pasé LastEnd aquí en el query stream. Entonces esta vez voy a pasar no un LastEnd pero un MaxFrequency. Y esto está muy chido podemos usar el hecho de que cada mensaje en Redis tiene un ID y la primera parte de ese ID es el Unix Timestamp vamos a usar eso para hacer como Downsampling para que aunque se publiquen muchos mensajes a nuestro stream solo leemos como solo leemos y mandamos cierta cantidad de mensajes al cliente por el website porque igual el cliente no quiere un chingo de mensajes imagínate que tienes un stream que está publicando no sé la posición de una cosa y está publicando esa posición a mil hertz o sea mil veces por segundo pues igual y el cliente solo quiere saber dónde está esta cosa tres veces por segundo y no mil veces por segundo y no quiere como estar consumiendo y manejando muchos datos ahí en el front end pues el cliente podría conectarse con un MaxFrequency y vamos a decir que el MaxFrequency aquí sería de uno no va a poder como recibir más de un mensaje por segundo esto no va a funcionar todavía porque tenemos que manejar básicamente o poner escribir el código que hace esto pero resulta que es súper fácil eso está bueno estamos usando este to read id y luego tendría que pues sí esto tendría que ser to read id esto tendría que ser este pues nada más con eso yo creo que es suficiente de hecho ¿qué estamos haciendo aquí? si el cliente haya si el cliente ha pasado como un valor para MaxFrequency y tenemos un latest id vamos a básicamente determinar cuántos milisegundos tenemos que esperar ok pues eso va a ser mil dividido por MaxFrequency si alguien pasara un MaxFrequency de 20 solo tendría que esperar como 50 milisegundos o sea mil dividido por 20 si pasa como un MaxFrequency de 1 este va a tener que esperar mil milisegundos este antes de leer otro mensaje y cómo hacemos eso y cómo hacemos eso pues nada más vamos a cambiar nuestro latest id bueno este to read id que pasamos aquí a read from stream a que sea este la primera parte de este message id más mil ok acuérdense que este message id es el timestamp en milisegundos el unix timestamp en milisegundos entonces si nosotros decimos sabes que no me leas mensajes a partir de este sino a partir de este más mil pues va a esperar un segundo completo antes de leer otro mensaje entonces agarramos como la primera parte del mensaje usando latestid.split on the dash and we take the first element in this array we cast it to an int and then we add this number of milisegundos y ya ya tenemos un to read id que va a ser esta cosa aquí más mil dash cero bueno y va a tener un dash no lo necesita y si hacemos esto ya ya estamos terminando si hacemos esto y nos conectamos aquí con el max frequency de uno ya van a ver si yo publico aquí mensajes muy rápido solo va a recibir nuestro web socket uno por segundo estoy publicando mucho menos o mucho más que uno por segundo igual y tres o cuatro por segundo pero aquí solo estamos recibiendo uno por segundo y eso está muy chido porque estamos mandando menos datos por nuestra red o sea no estamos usando los datos de nuestro client consumiendo sus datos como de forma innecesaria y no solo eso en el server side aquí fast api está haciendo menos reads y está leyendo menos mensajes aquí de de este instancia de redes de este stream y eso quiere decir que estamos también procesando como una carga más leve en el server side no solo en el client side sino en el server side pues ya tenemos un endpoint como muy genérico que tú le pasas como cualquier nombre de un stream y dices pues si no pasas un latest ID nada se empieza a leer como a partir de ahora todos los nuevos mensajes pero si el cliente dice dame todo no a partir de ahora sino a partir de no sé cierto message ID pues puede pasar este message ID puede decir también pues yo quiero ver los últimos 30 mensajes aunque se han publicado hace mil años quiero ver los últimos 30 mensajes y también puede especificar como una frecuencia máxima para que no esté recibiendo como más datos por el WebSocket que a lo mejor no quiere y esto es muy genérico puede funcionar ya para en cualquier sistema que tú quieres agregarle como real-time messaging este a tu sistema en vez de usar como uno de estos software as a service plataformas como Panout o no me acuerdo como se llaman y pagar por eso puedes escribirlo por ti mismo nada más usando Redis y como un servidor muy chiquito de FastAPI y cuya chamba es nada más leer mensajes de Redis streams cualquier cosa en tu sistema puede publicar esos mensajes a un Redis stream y luego estas cosas los puede leer y mandar a cualquier cliente por WebSocket entonces yo sé que me pasé un poco del tiempo si siguen ahí pues gracias por seguir ahí y espero que hayan aprendido algo como de de Type Python de usar AsyncIO de este framework de FastAPI y de cómo pueden usar como un append-only log en específico como Redis streams para agregar como real-time messaging a tu sistema sin depender de como Fanout I.O. o lo que fuera o sea lo pueden escribir como por sí mismos y la neta es como poca chamba hacerlo eso sería todo hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias